Capitanes, pasen al frente por favor. Vamos a hacer lo siguiente para el último juego. Usted y usted, los dos, o sea, ambos, eligen ocho guerreros finales. Ocho. Puede ser entre hombres, mujeres, o solo hombres, como ustedes lo decidan. Y los ocho se van a agarrar para izar aquella bandera que está allá. Escuchen bien las reglas. Puede que en el camino surjan otras. Tiny, calla porque la próxima amarilla, niña. Ok. Vamos a partir de allá de qué lado. El equipo rojo para un lado, el equipo amarillo, digo, el azul para el otro lado. Al centro, vamos a dejar como un espacio. Luego, cuando yo pite, todos, absolutamente todos, se tiran al agua a luchar por llegar a esta escalera que está acá. Ese va a ser el único punto de salida. El equipo azul va a tratar de que el equipo rojo no lleve ningún integrante hasta aquí primero porque si el equipo rojo... ¡Silencio! Ok. Si el equipo rojo llega con un integrante primero, lo más probable es que corra por el palo y venga y se suba a bajar la bandera. El equipo azul ya queda descalificado este juego o perdieron. Lo mismo el equipo rojo. Tiene que buscar e impedir la manera que el equipo azul llegue con uno acá porque si llega primero, es probable que el que llegue suba a bajarla. Así es de que aquí les voy a dar un tiempo para que busquen su mejor estrategia. ¿Por qué? Porque pueden buscar una persona que sea la encargada de llegar aquí y llegar hasta acá. Tienen que elegirle ustedes quién va a ser porque ustedes lo van a proteger a él. Es como un juego de fútbol americano. Que todos son defensas y solo dejan al corredor el más habilidoso que llegue a entrar con la bola a la portería. Entonces, esto viene siendo similar. Puede ser que siete sean defensas y uno sea el atacante. O puede ser que dos sean atacantes y seis defensas. Ustedes eligen la mejor estrategia. Les vuelvo a repetir. Aquí no se trata de ahogar a alguien. No lo sumerjan, por favor. Si ustedes lo quieren tener, abrácenlo sin sacarle el aire. Solo detenido o si es posible de la camisa. De todas maneras, ya es el último juego y si la camisa se rompe, vale riata. Entonces, lo pueden detener de la camisa. Pero recuerden que van a venir luchando dentro del agua, dentro del lodo. Van a venir cansados. Chico y mico. La próxima es una tarjeta amarilla. Recuerden que van a venir dentro del agua luchando. Y eso significa que van a ir cansados. Y ya vieron, cuando están cansados no es lo mismo cuando uno tiene toda su fuerza. Porque el oxígeno se va y no puede ni respirar. Así que evitamos accidentes y sean un poco inteligentes. Y nomás tengan a su compañero de la camisa o medio abrazadito. Pero no usen fuerza extrema. No bruta. No bruta, como la... Este... Este... Ok. Ya estando aquí... Ok, permítame. Vamos a... Vaya. Entonces, si digamos que uno del equipo azul llega primero. Pero el atacante del equipo rojo también se logra exculir y subir aquí también. Entonces, el del equipo rojo, si aquel va por la mitad, que trate la manera de impedir que él llegue primero. Ok. Mientras, tal vez llegan otros ayudantes a defenderlo. Ok. Si alguien va para arriba y cree que solo jalándole las patas lo puede tener, yo diría, mejor déjelo que gane la bandera. ¿Por qué? Porque lo puede golpear si le dan un gran jalón. Así que usen la inteligencia primero. ¿A qué es esta altura? Tal vez si va a la altura de ahí, donde va la norma, lo puede abrazar y tenerlo que no suba. No. Usen la inteligencia, les digo yo. Ustedes ya son grandes y saben medir el peligro. Así que, si ustedes consideran que al jalarlo lo van a golpear o se van a golpear los dos, mejor déjenlo que gane el juego. ¿Ok? Ok. Entonces, tienen su tiempo para cranear, para planificar la mejor estrategia que consideren necesaria. Dijimos ocho, ¿verdad? Así que, elijan sus ocho entre ustedes, elijan sus ocho entre ustedes. Y los demás, afuera de la Divina María, apoyando nada más. Repito, el único punto de salida es la escalera. El primero es el único punto de salida. El primero es el primer punto de salida. y nosotros hasta siquiera ya estamos acostumbrados a por mí no hay problema usted sabe que yo le dije que con todo no importa el chico tiene fuerza, puede pelear a alguien por eso es otra cosa que digo, pero el chico lo necesitamos como para un alto ajá, para un alto si perdemos, ¿qué es? pero sabemos que hemos perdido con honor con ganas de jugar recuerden que va a ser dentro del agua y el peso de chico lo va a asumir y ahí se va a soltar y mejor lo va a soltar así que tienen que pensarlo bien nadie va a estar pendiente de chico yo no voy a ir afuera y yo vamos a quedar nosotros acá Ana y Lely también y el empleado los dos también no es que lo discriminemos ni nada pero creo que tal vez nosotros estamos acostumbrados a lo del agua para que pase una desgracia vamos Mico, la panza cervecera loco pueden planificar la estrategia que vamos a usar quienes son los defensas, quien es el atacante y todo eso huela este es poquito nada más el que estamos divididos es este si es que es ese porque es abajo y aquí también lo único que no vas a aguantar es usar zapatos como por una semana no, con las cacañales prácticamente así tiene que ver hay con muletas y con cacañales tiene que comprar de unas como se llama, para dormir la verdad que todo, han dado todo por todo todas unas cayeron pero las otras siguen pero lo que importa es que murieron o cayeron luchando en lucha en batalla en batalla en batalla entonces esperemos que llegue otro azul porque yo se que vamos a llegar y yo se que vamos a alcanzar uno que llegue y el de ahí uno, vaya, ahora este se, va a llegar el otro uno se queda aquí defendiendo y el otro va a intentar correcto o, o cuando los demás lleguen aquí hacer, hacer una, una, una barrera la misión, la misión es llegar aquí llegar aquí no se vayan a tirar a esquivarlos aquí porque ellos lo que van a hacer es esquivarlos un solo y ustedes, nosotros no nosotros, todos todos para acá pero ya llevamos la misión que adelante lo vamos a bloquear adelante lo vamos a bloquear pero acordate que somos cuatro cuatro misioneros para subir el palo uno, uno, uno el primero que va a ir adelante lo estás interrumpiendo lo estás interrumpiendo no estás ayudando a tu equipo la misión es llegar aquí de media vez y el uno aquí podemos esquivarlos allí es la estrategia mira, si cuesta para los dedos los dedos se le escuta y se traje rápido ya hasta que llegue otro de la zona de media vez llegó uno de la zona ayuda de la zona te retiraste antes de tiempo no, porque al final dije que ocho no más de defensa ponerlo de cinta y eso es de parte del equipo dale puede ayudar tal vez con tu mente ah, pero no vaya a contar lo que escuchaste bicha ah, pero no, espérame Fátima no se puede no se puede no se puede porque estaba allá escuchando no, no se puede estaba escuchando y iba a ir a no, me preguntaste pero no me acordé de que escuchaste toda la conversación de aquí no podés se salió la perdedora antes de tiempo porque yo le dije de que como es parte del equipo que por lo menos fuera a chismosear o sea a ver lo que estaban diciendo pero le digo yo que es una luz cerramos porque ella decidió retirarse antes del tiempo o sea yo hubiera dicho quiero seguir aunque ya lo hubieran sacado y decir no vos quedate porque no podés nadar arregó cabal esa es la idea hija por eso mismo pero lo que cuenta es la honra si me entendés no darse por vencido dejar tirado a los compañeros y el diablo está a orinar vamos a que no hablo con nosotros yo ni pongo café pero ve esta pata voy a meter el dedo meter el pie ahí porque te ablande es que si la regaste no usar zapatos espera mamá aquí está su tierra y porque no trae juelas y que no pegaba por todos lados no sé cómo aguantaba seguir ahí en eso lo bueno es que no es nada grave no es más rasponcito que en unas dos semanas y ya está como nueva vaya para todo aquello hombre cochino que con las patas imagina a ver qué cosa Ellen tiene lesión acá lesión acá lesión acá lesión acá lesión acá lesión tenía otra otra mira aquí tiene partido esa otra alejandro no quisiera estar en tus zapatos yo creo que el agua tibia está limpia tendría que ser tibia y limpia para que te limpie está la misma pero aquí está te he hablado que no entiendo no